¿Qué pasaría si Sabito siguiera vivo? ¿Lograría aún así salvar a Giyu Tomioka? ¿Se convertiría acaso en el nuevo Hashira del agua? Pues lo averiguaremos. En este escenario Sabito no lograría salvar a los cazadores de la selección final, teniendo que sufrir la pérdida de su mejor amigo Giyu Tomioka, a quien encontraría despedazado por el demonio de las manos, criatura que de forma burlona contaría cómo devoraba a los alumnos de Sakon Yuuro Kodaki, como parte de una venganza personal. En la historia original Tomioka cuenta cómo él y Sabito formaron un vínculo de amistad muy fuerte, el cual se creó debido a que ambos habían pasado por la pérdida de sus familias, encontrando así un apoyo emocional uno en el otro, que los ayudó a sobrellevar ese dolor en su camino de convertirse en cazadores de demonios, por lo que el perder a su mejor amigo sería algo que traumatizaría a Sabito, al punto que lo haría perder la razón atacando con todo al demonio de las manos arrancándole la cabeza, ya que como vimos en el entrenamiento con Tanjiro, a pesar de que Sabito era gentil, también poseía un lado hostil a la hora de la batalla, por lo que al tratarse de un cazador mucho más poderoso que Giyu Tomioka y el alumno estrella de Sakon Yuuro Kodaki, no sería loco que tuviera un frenesí de furia que le daría un power-up de golpe, tal y como le pasó a Muiichiro cuando quiso proteger a su hermano. Sabito se volvería uno de los pocos cazadores en Sorei Vira la selección final, convirtiéndose poco después en el nuevo Hashira del Agua, sucesor de Sakon Yuuro Kodaki, un puesto que todo el tiempo sentiría no merecer al igual que Tomioka en el canon, ya que a pesar de haber sido el más poderoso en el examen, la profunda admiración por el talento de su mejor amigo le harían creer a Sabito que quizás había usurpado el puesto de Hashira, esto porque nunca logró ver a Giyu con su máximo potencial, considerando su nombramiento una completa injusticia. En fin, esta pérdida al igual que su versión fantasma del canon lo volvería una persona fría y poco amable. Sabito poseía un talento natural insano, por lo que dentro de los pilares se convertiría en uno de los más poderosos estando solo por debajo de Sanemi Hinegima, demostrando este poder al haber sido capaz de derrotar a varias lunas venguantes. Y es que en esta historia Sabito se habría dedicado a perseguir a las lunas de Musan en un intento de demostrarle a Giyu que su sacrificio no había sido en vano. Siendo así como un día tras seguir el rastro de un demonio muy poderoso se encontraría en una montaña a una familia despedazada, y también con un sujeto llamado Tanjiro Kamado, el cual se rehusaría a alejarse de su hermana demonio, hechos que le impedirían a Sabito cumplir su deber como pilar, y es que vería reflejado en Tanjiro y Nezuko la historia de cuando su mejor amigo perdió a su hermana. Como dije en el canon, Sabito y Tomioka eran compas, y ambos se contaban el chisme familiar de uno del otro, por lo que sería lógico que Sabito supiera toda su vida, y lo relacionara con lo que le contó su mejor amigo, el llanto de Tanjiro suplicando por la vida de su hermana, y su juramento de destruir a todos los demonios harían que Sabito solo neutralizara a Nezuko, colocándole un bambú para impedirle morder a alguien, guiando a los hermanos personalmente luego de esto directo a Sakon Yurokodaki, la única persona que los podría ayudar, siendo en este camino donde se daría cuenta del fuerte vínculo que tenían Tanjiro y Nezuko, apareciendo aquí su maestro, el ex pilar del agua Sakon Yurokodaki, quien sorprendido de la naturaleza amable de Nezuko a pesar de ser un demonio, recibiría una petición especial de Sabito, para tomar a Tanjiro como su nuevo alumno en la respiración del agua, misma que Yurokodaki aceptaría al notar que Sabito veía reflejado en ellos la historia de Tomioka y su hermana, en fin, luego de mucho tiempo de entrenamiento Tanjiro llegaría a su última prueba antes de la selección final, en la cual tendría que partir una roca gigante misma que se pasaría meses intentando destruir, hasta la llegada de Giyu Tomioka, un cazador que se encargaría de enseñarle todas las técnicas de la respiración del agua, siendo así, como luego de meses de entrenamiento y de escuchar las historias que el cazador misterioso había vivido con Sabito y Yurokodaki, por fin Tanjiro lograría destruir la roca al derrotar a Tomioka, quien desaparecería luego de esto comenzando aquí la selección final de Tanjiro, examen que pasaría fácilmente sin la existencia del demonio de las manos, siendo así como se uniría al cuerpo de cazadores de demonios, luego de esto Tanjiro regresaría a la casa de su maestro donde sería abrazado por Urokodaki, su recién despierta hermana y también por Sabito, quien asustado por sus recuerdos del pasado habría regresado para asegurarse que Tanjiro estuviera con vida, siendo así como poco después Tanjiro recibiría su espada Nichirin junto a su primera misión, misma la que iría no sin antes contar la historia de como Giyu Tomioka, un cazador que decía conocerlos lo ayudó en su entrenamiento en la montaña, ocurriendo aquí una conmoción en Urokodaki y Sabito parecida a la que tuvo el ex pilar en el canon, en fin, estas palabras provocarían que Sabito investigara la montaña en busca de un posible demonio responsable de esa historia, creyendo que en realidad se trataba de un impostor, siendo así como se terminaría encontrando con el espíritu de Giyu Tomioka, quien luego de saludarlo y notar que se volvió una persona amable de nuevo al ayudar a Tanjiro, desaparecería no sin antes felicitarlo por supuesto como Hashira del agua, descansando por fin en paz. Mientras tanto Tanjiro y Nezuko vivirían los eventos del canon, el sentido del olfato desarrollado de Tanjiro lo haría ir tras Musa Kibutsuji, quien luego de transformar a un random por la calle provocaría la aparición de Tamayo, un demonio de naturaleza gentil que le prometería a Tanjiro ayudar a Nezuko con su condición, siendo así como de la misma forma ocurriría la batalla contra los demonios de las flechas y pelotas, quienes acabarían brutalmente papeados por el guión y las bachatas acuáticas del prota, llegando así a la mansión del demonio de los tambores, lugar donde se crearía el equipo de Tanjiro y Nosuke y Zenitsu, luego de que la ex luna menguante se petateara, ocurriendo en esta parte los mismos sucesos de la historia original hasta la batalla contra Rui, misma en la que Tanjiro sería salvado por Sabito el pilar del agua, quien de manera sencilla usando su onceava postura calma derrotaría a la quinta luna menguante. Aguanta que te explico, en el canon la creación de nuevas posturas de una respiración es algo que pocos cazadores pueden lograr, debido a que requiere una gran destreza y poder, por lo que sería lógico pensar que al haber convivido de manera tan cercana con Sabito, uno de los cazadores prodigio de su generación, Tomioka tal vez habría practicado esta postura en sus primeras fases de creación con su mejor amigo, teniendo ambos un conocimiento de cómo realizarla, por lo que en esta historia Sabito al igual que Tomioka en el canon habría perfeccionado esta postura, en fin, Shinobu salvaría a Zenitsu, e Inos que sería llevado amarrado llegando así a los eventos del tren infinito, arco que sí cambiaría por completo, ya que Sabito proyectando a Tomioka en Tanjiro y Nezuko, los acompañaría en esta misión para mantenerlos a salvo, encontrándose aquí con Kyojuro Rengoku el Hashira de la Llama, con quien en trabajo en equipo derrotarían a la luna Enmu, destruyendo el tren que los llevaría directo a los brazos de Akasa, quien justo antes de acertar un ataque a Tanjiro sería cortado por Sabito y Rengoku, comenzando aquí una batalla épica en la que a pesar de acabar con graves daños, ambos Hashiras lograrían sobrevivir aguantando hasta el amanecer, siendo Sabito quien le gritaría cobarde Akasa luego de que estuvieran a punto de hacerlo desaparecer con la luz del sol, en fin, estos eventos provocarían un enorme enfado en Musan, quien ya nunca más volvería a subestimar a los Hashiras, llegando ahora sí a los eventos del Distrito Rojo, el pilar tenga en Usui llegaría a la finca mariposa en busca de ayuda para salvar a sus esposas, siendo aquí donde el equipo de protas lo acompañarían junto a Sabito, quien aún lastimado iría de guardaespaldas de Tanjiro, siendo Kyojuro Rengoku el único en quedarse por la gravedad de sus heridas, aquí ocurrirían algunas cosas similares al canon, todos irían con vestido, maquillados, encontrando a las esposas de Usui, alertando así a la sexta luna superior Daki y Yutaro, demonios que serían enfrentados por los protas y los dos Hashiras en una batalla monstruosa, que comenzaría con Daki contra Tanjiro y Noski Zenitsu, y con Usui y Sabito enfrentando a Yutaro en un equipo perfecto, donde la onceava postura calma le daría el tiempo suficiente a Usui, para estudiar la partitura de la sexta luna superior, siendo así como ambos equipos lograrían quitarle la cabeza al mismo tiempo a estos demonios, acabando este enfrentamiento con Nezuko salvando a todos con su técnica demoniaca, y con Usui retirándose de los Hashiras para cuidar de sus esposas, prometiendo a Sabito Yovanei regresar en caso fuera necesario, llegando así al arco de la Villa de los Herreros, eventos que también tendrían un gran cambio a comparación del canon. En el Castillo Infinito la noticia de la caída de la sexta luna superior sumado al fracaso de Akasa, provocaría que el rey demonio enviara a Yoko y Hantengu a la Villa de los Herreros en compañía de la tercera luna superior, a quien le encargaría destruir al cazador de aretes Hanafuda, como en la historia original Tanjiro se encontraría con Mitsuri Tokito, con la diferencia de que esta vez sería acompañado por Kyojuro Rengoku, quien ya recuperado iría por una espada nueva, y como guardaespaldas de Tanjiro como pedido especial de Sabito, quien se encontraría recuperándose después de los daños sufridos en el Distrito Rojo. En fin, aquí es donde se rompería el canon. Muchiro y Mitsuri se enfrentarían a Yoko y Hantengu, mientras que Rengoku protegería a Tanjiro de Akasa, comenzando una batalla épica en la que Kyojuro mostraría todas las posturas de la respiración de la llama, incluyendo la novena purgatorio, dando un espectáculo de talento que la tercera luna superior reconocería. Lamentablemente en este universo Rengoku tampoco se cambiaría a Movistar, y acabaría convertido en Dona por Akasa, porque cuando es canon es canon papi. Afortunadamente para Tanjiro la batalla de Rengoku y Akasa se habría alargado hasta el amanecer, por lo que no acabaría hecho chicharrón por la tercera creciente. Pero las cosas saldrían aún peor para los otros Hashiras, ya que Tanjiro al nunca haber despertado su marca en la batalla contra Yutaro y Daki, este no habría contagiado la marca a los Hashiras a su alrededor, por lo que Mitsuri y Tokito perderían la vida al no haber podido seguirle el ritmo a sus respectivas lunas superiores, acabando este arco de manera trágica, con Nezuko desarrollando resistencia al sol luego de la batalla contra Akasa, evento que volvería loco a Musan a la hora de tener una forma de ser inmune al sol. Un final realmente amargo con tres Hashiras que habrían dado su vida intentando proteger a Tanjiro, quien muy herido por la batalla con Akasa recibiría las mismas palabras de Kyojuro del canon, mantén tu corazón ardiendo. Estas bajas provocarían que el patrón ordenara un entrenamiento especial para los pilares sobrevivientes, con el fin de despertar las tan legendarias marcas de cazador, sin tener idea de cómo esto pasaba, mientras que al mismo tiempo el equipo de protas comenzaría en su propio entrenamiento para convertirse en pilares, básicamente a falta de personal, siendo aquí donde comenzarían los eventos del Castillo Infinito, en los que Kokushibo convertiría a Kaigaku en demonio como reemplazo de Yutaro, provocando así la partida de Higoro Kuwajima, pérdida que le serviría a Zenitsu como pre-entreno prohibido para mejorar aún más sus habilidades. Sabito también le daría un entrenamiento personalizado a los protas, dando un énfasis especial en las bachatas solares del protegido, mientras que Usui sería llamado de nuevo a formar parte de los Hashiras en la batalla final, siendo así como tras varias pruebas el equipo original junto a Kanao serían nombrados pilares, todo mientras que Tamayo trabajaría en una cura para Nezuko, con el único objetivo de quitarle la oportunidad a Musan de obtener la inmunidad al sol. En fin, una noche el rey demonio desesperado aparecería en la casa del patrón, quien lo recibiría en su hogar de manera amable haciéndole boom en toda su cara, dejando así a Musan muy lastimado, situación que sería aprovechada por Tamayo quien inyectaría esencia a base de glicinia, haciendo así envejecer al rey demonio de manera descontrolada, siendo aquí donde todos serían transportados por Nakime directo al Castillo Infinito, lugar donde todos los Hashiras se tendrían que enfrentar a casi todas las lunas superiores. Zenitsu usando su séptima postura del dios del trueno flameante derrotaría a Kaigaku, mientras que Usui con ayuda de Obanai se encargaría de despedazar a Yoku y Hantengo, batalla en la que el pilar del sonido perdería un ojo y una mano, porque ya sabes cuando es canon es canon. Mientras tanto a casa sería enfrentado por Sabito y Tanjiro, en una batalla en la que terminaría perdiendo la cabeza luego de que Tanjiro con entrenamiento de pilar, despertara su marca en media pelea, misma que también contagiaría a Sabito. En esta historia casa también empezaría a regenerar su cabeza, siendo detenido por el espíritu de su prometida, quien se lo llevaría haciendo que se autodestruyera. Mientras que en otra parte del castillo un Douma muy debilitado tras devorar a Shinobu, sería enfrentado por Inosuke y Kanao en una batalla que acabaría con él perdiendo la cabeza. Al mismo tiempo en otra parte estaría ocurriendo una batalla de proporciones monstruosas, con Sanemi enfrentándose a la primera luna creciente, batalla que terminaría con él perdiendo la vida junto a su hermano Genja, siendo despedazados por Kokushibo. Noticia que llegaría a todos los Hashiras incluyendo a Hinejima, pilar que se sentiría culpable de no haberlo podido ayudar, por haber estado conteniendo a Musan. En fin, así sería como todos los pilares sobrevivientes se reunirían para enfrentar al rey demonio, en una batalla tan épica que despertaría las marcas de cazador de cada uno al convivir con Tanjiro, ya saben, en un ambiente que llevaba al límite sus propias vidas, recibiendo aquí todos un power-up que provocaría grandes daños en Musan, quien muy alterado como en el canon daría un frenesí de ataques que dejaría fuera de combate a muchos Hashiras, comenzando una batalla donde recordando las bachatas que se metía a su padre le haría frente a Musan, evitando que escapara hasta el amanecer. Ya corralado con la luz del sol, el rey demonio se convertiría en un bebesote gigante, que sería destruido con ayuda de los pilares que recién recobraban la conciencia. Pero como en la historia original, Tanjiro acabaría absorbido por Musan, convirtiéndose así en un nuevo rey demonio, mismo que sería enfrentado por Sabito el único Hashira en pie, quien por cierto segundos atrás se le habría pasado llorando pensando que había perdido otro amigo. Pero aquí Nezuko recién curada jugaría exactamente el mismo rol de tranquilizar a Tanjiro, mientras que Sabito con ayuda de Kanao y su habilidad ocular le inyectaría en la cura, acabando así este universo alternativo, con Hinejima y Yovanai perdiendo la vida a causa de sus heridas, con los Hashiras sobrevivientes disolviendo la organización de cazadores de demonios, y con Tanjiro y Nosuke Zenitsu, Nezuko y Kanao viviendo en un monte junto a Sabito, quien pasaría el resto de lo que le quedaba de vida siendo feliz de haber completado su camino de redención, al haber podido proteger a aquel sujeto de aretes Hanafuda, como una especie de segunda oportunidad que su mejor amigo Giyu Tomioka le habría dado. Y, y, fin. Si les gustó el video recuerden reventar el botón de likes, recuerden que estas historias me hacen quedar calvo, así que suscríbanse también. Y no se olviden ver los otros videos, tengo otros, Warifuna donde Nezuko se vuelve cazadora, otro donde Giyu Tomioka llega a tiempo, tienen que ir a verlos. Los amo 3 millones, nos vemos en la próxima. Bye.